Y mire, habitantes de San Cristóbal Tepontla, en el municipio de San Pedro de Cholula, elaboraron alfombras de acerrín para no perder la tradición de Viernes Santo y recibir en espíritu a Jesucristo. Las familias señalaron que no habrá procesión, pero elaboraron de todas maneras estas alfombras en honor a Jesucristo, ya que ellos aseguran que su espíritu sí recorre las calles de su municipio. Hace dos años por la pandemia y pues nos tenemos que cuidar también. La alfombra, ya que no hay procesión, pues nosotros lo ponemos para no perder las tradiciones y más que nada también para que nuestras generaciones, que son ellos, enseñarles. Y sabemos que está en nuestros corazones. Donde sí se va a realizar procesión de Viernes Santo es en el barrio de San Bartolomé, esto en San Pablo del Monte, en el estado de Tlaxcala, aquí colindando con el de Puebla. Ahí los habitantes colocaron alfombras, también alfombras de acerrín, para realizar su tradicional procesión de Viernes Santo, pero sí la van a llevar a cabo, va a iniciar en unos momentos más, a las 3 de la tarde, cuando se les cuestionó si no tenían temor a algún contagio por COVID-19. Los habitantes nos mencionaron que la fe es más fuerte que la enfermedad.